¿Qué es la operación preventiva? El asesor legal conocía los movimientos que se realizaban, así que en ese entendido es de que él podía, ha facilitado en este entendido poder utilizar esos dineros obtenidos ilícitamente. ¿Cuál ha recibido el dinero? Estamos en la investigación de esa situación, si él trabajaba tenía los dineros que le pagaban justamente de esos dineros ilícitos que ha obtenido Juan Franz Pari.